¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Andrés García. Andrés García es prosecretario gremial del CEDENS. Recordemos que tiene el CEDENS autoridades nuevas. Vamos a conversar con él, integrante de la lista morena. Vamos a conversar con él para ver los proyectos, los planes, con qué se encuentran y hacia dónde van. En un minuto voy a estar con él. Bueno, en las últimas horas se ha presentado una impugnación a la candidatura a gobernador del senador Guillermo Esnope. El artículo 127 de la Constitución lo vetaría en relación a su parentesco con Morales, como consecuencia de que Morales estaría casado con su hermana, la señora Tulia Esnope, digo estaría casado porque lo que conocemos públicamente, dicen que hay un acta que ha aparecido ahora a último momento, pero por lo que conocemos públicamente es como consecuencia del show que hicieron en la quebrada, donde protagonizaron una ceremonia mística que los convirtió en marido y mujer. dicen que hay un acta, ¿no?, que comprueba que son marido y mujer. Pero en el año 19 también los unió a esa ceremonia y allí no hubo impugnaciones para ningún candidato. Por eso llama purosamente la atención ahora qué es lo que pasa. Y te digo que definitivamente la vida privada se entromete en la política a cualquier precio. Sabemos que las actas no son públicas, sobre todo las de matrimonio, pero además de las actas han gestionado partidas de nacimiento. Es una cosa realmente desopilante, propia de Macondo Jujuy. Y todo está ordenado, o ha sido ordenado, por el republicano Gerardo Morales, a su empleado Rubén Rivarola, que no puede salir a la calle siendo candidato, y seguramente con la veña o con el niño de otra impresentable, que es la candidata vice del señor Rivarola, la señora Moisés. Pero además, el caso invita a observar la actitud de la justicia, la actitud de la justicia de prestarse para semejante cosa jueces permisivos, sin personalidad ni autoestima, que se dejan apretar por cualquier cuatro de copas, sin ninguna envergadura política. Esto es lo que ha pasado. Me pregunto, ¿nadie en la justicia va a observar la cantidad de empleados familiares que ha colocado Morales en todo el Estado, de punta a punta? Lo mismo que Rivarola. Ningún fiscal, ningún juez se enteró todavía. Bueno, si no se enteraron, yo se los cuento. Porque no han tenido el coraje de enfrentar con la ley esa situación, porque son unos pusilámines. Este es el punto. Y ahora se prestan para este disparate. Porque en realidad es un disparate. Un disparate. No dijeron nada, como les dije hace un minuto, en 2019, tras el circo, porque fue un circo, un circo místico, que los unió en pareja, al señor Morales, con la señora, esta señora que le dicen Tulia, que es la mujer de él. De modo que todo es un disparate en esta provincia. ¿Y por qué pasa esto? Porque Morales y Rivarola están preocupados por la elección. Rivarola no puede sostener el sello del partido justicialista. Porque el apellido Snopek, le guste a quien le guste, tiene que ver con la historia del peronismo. Es sinónimo de peronismo en Jujuy. Y es por ello que lo quieren proscribir. Hay una historia detrás del apellido Snopek. Y díganme, en todo caso, cuál sería la historia que hay detrás del apellido Rivarola. En todo caso, hay una comedia de terror. ¿Se da cuenta? Por eso no puede salir a la calle. Y por eso es que lo quieren proscribir. Y además está preocupado con sus socios Morales porque saben que la gente está enojada. Y la mecha está muy corta. De modo que el pueblo peronista de Jujuy no puede por dignidad, me parece a mí, admitir que un empleado de Morales, reitero, un empleado de Morales, que es Rivarola, sea capaz de dejar afuera al hijo de un ex gobernador muy importante. ¿Se acuerda, no? Guillermo Snopek. El padre del senador Guillermo Snopek. Figura que está cuestionado hoy. Pero como todo es un disparate, quería agregar algo más y ya voy a ir a conversar con el profesor. Hablando de impugnaciones para candidatos a convencionales constituyentes. Todos los que están en la lista no puede competir ninguno. Porque ninguno renunció a sus cargos. ¿Se da cuenta? Ninguno. Y están todos en las listas, como les digo. De modo que acá lo que se necesita es una impugnación colectiva, en todo caso, para que se vayan todos a la casa. Y además, en las próximas horas seguramente se va a reunir un tribunal para analizar este disparate presentado por los cuatro de copas que trabajan con Rivarola, que fueron los que presentaron la impugnación. se va a reunir un tribunal. ¿Sabe quién preside el tribunal? El señor Otaola, que es el presidente de la Corte. Radical, exdiputado, excandidato a vicegobernador. A ver, dígame usted, dígame usted, que es una persona inteligente, ¿qué nivel de, diría yo, imparcialidad tiene ese tribunal? Ninguno. Y todo es así. Se lo dejo para que lo piense. Vuelvo y charlamos con el profesor. Gracias, director. Muy amable, muy atento. Estamos con Andrés García, prosecretario gremial del CEDENS. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, muy contentos. Bueno, me alegro. ¿Recuperaron el gremio? Sí, hemos recuperado el gremio. Quiero, primero, dar un gran saludo a todos los trabajadores de la educación y, en primer lugar, también a los compañeros y compañeras de quienes integramos, ¿no? La lista, la lista morena, especialmente a la compañera Mercedes Sosa, de la corriente Marina Vilte, el compañero que es la nueva secretaria general, ¿sí? Un logro muy importante, una compañera muy luchadora que hace muchos años viene también dando pelea por la defensa de los derechos de la educación pública. Bueno, compañeros, Juan Carlos Córdoba, secretaria de adjunto, Mariano Ortiz, secretario gremial, digo, entre los primeros, pero una lista que nos parece muy importante que se ha formado unitariamente de distintas tradiciones, distintas agrupaciones, pero que nos ha unido a una lucha muy importante, ¿no? Por refundar el CEDEMS, por recuperar el CEDEMS. Una lucha viene de hace varios años que hemos confluido en mucha defensa de los derechos de los docentes, como cuando nos hemos movilizado por la grilla de calificación o, en su momento, en la pandemia, también por la vacunación. Digo, para mencionar solo algunos porque realmente muchas luchas nos han encontrado en la calle por un salario igual a la canasta familiar, por derechos laborales. Bueno, la lista Morena 31 expresó esa unidad de la corriente sindical Marina Vilte, de los compañeros y compañeras a quienes también quiero saludar especialmente de la agrupación 9 de Abril, a la cual pertenezco, del PTS Frente Izquierda, los compañeros de la agrupación Conti Santoro y también compañeros delegados y docentes no agrupados, independientes, que han sido los verdaderos protagonistas de esta pelea, de este triunfo y cientos de docentes que desde las escuelas nos han apoyado, nos han apoyado muchísimo en la lucha que tuvimos el año pasado contra el fraude, contra la proscripción, como también nos han apoyado en esta nueva elección y también muchísimos de ellos nos han ayudado a fiscalizar que ha sido muy, muy importante para que realmente se exprese la voluntad de los docentes por fin, después de tantos años de lucha, que se exprese en el triunfo de la lista morena que como le decía expresa la unidad, la persistencia, la organización de distintas agrupaciones pero que nos hemos unido al fragor de la lucha y que nos hemos unido sabiendo que queremos refundar el SEDEN, que queremos recuperarlo de abajo para arriba, decimos nosotros, un sindicato de puertas abiertas un sindicato donde se recuperen las asambleas, donde al docente se lo escuche, donde pueda haber un cuerpo de delegados para que se organice cada escuela y donde seamos claramente independientes de los gobiernos de turno, independientes de todos los gobiernos, que es todo lo contrario de lo que hemos sufrido y vivido todos los años anteriores, donde parecía ya el SEDEN, una sucursal del gobierno, donde se firmaban paritarias a la baja sin consultar a los docentes, donde el gremio estaba cerrado, donde se han perdido muchísimos servicios, donde se ha avanzado muchísimo sobre nuestras condiciones laborales, bueno, y como les decía, nos interesa mucho una vez que vayamos estableciéndonos, asumimos recién el lunes, poder discutir también los problemas de la educación pública. ¿Qué tienen como primera meta, digamos, dentro de ordenar los números, me imagino? Bueno, hemos recibido, como decía, las últimas gestiones, las últimas conducciones, no sólo han dejado pasar muchísimos ataques a nuestros derechos, sino que también han vaciado el gremio, decimos nosotros, ¿no? Lo han dejado muy endeudado, tanto con lo que es los convenios con casas comerciales, con descuentos que ofrece el gremio, como también con los empleados administrativos, no hay balances claros desde hace muchos años, desde el 2016, y obviamente esto, en primer lugar, estamos preparando un informe, haremos también la auditoría necesaria para informar, por eso ya creo que es un cambio importante, informar después de tantos tiempos de ocultamiento y de puertas cerradas, informar a todos los trabajadores de la educación en qué estado recibimos el gremio y desde dónde empezamos a cambiarlo, ¿no? Creemos que obviamente, como fuimos diciendo en la campaña y como hemos demostrado en nuestra práctica en estos años, defendemos que se exprese la voluntad de los trabajadores, de las trabajadoras, entonces obviamente iremos organizando asambleas para poder darles espacio de liberación a todos esos compañeros y compañeras que han apoyado nuestra lista como la otra lista obviamente y bueno, ir organizando el cuerpo de delegados que nos parece muy importante y poner centralmente el problema del salario, ¿no? Que es algo que necesitamos la reapertura de paritaria. Ahora, este gobierno termina con su política que ha sostenido durante ocho años. Sí. Una política de, diría yo, de sometimiento a los trabajadores de la educación como variable de ajuste también, digamos, ¿no es cierto? Muchas veces, no solamente al sector de la educación, sino a toda la masa de empleo público de la provincia. Totalmente, yo creo que frente a esos tantos años de imposiciones el ejemplo del CEDEMS, el ejemplo de esta unidad, de poner por delante la defensa de los derechos de los trabajadores, de este logro tan importante de recuperar el gremio para ponerlo a servicio de la lucha, me parece que se puede extender también a otros sindicatos y creo que es importante porque es un aire nuevo, ¿no? Muestra que frente a tantas imposiciones hay hartazgo, hay cansancio, pero también hay alternativa. Sí, claro, claro. Hay una posibilidad que se puede extender y como decía yo, un gremio a puertas abiertas implica también ver la situación de las comunidades educativas, ver la situación de los estudiantes, como también poder coordinar y unirnos con el resto de los trabajadores y trabajadoras. Usted sabe que hoy veíamos en el noticiero, ¿no? la realidad de las escuelas, ¿no? Llenas de agua, inundadas. Sí. ¿Sí? Ahora, simultáneamente eso el gobierno inaugura escuelas. Pero es un gobierno que va de un extremo al otro, ¿no? Es decir, no es que se ocupa de cada cosa en su debido momento, termina una cosa y empieza otra. No, no, no. O sea, están todos detrás de Morales viendo cómo inaugura escuelas y todo el resto del sistema está abandonado. Totalmente. Nosotros a veces decimos que hay un relato y una realidad. Bueno, hoy se está viendo la situación con la tormenta, ¿no? Particularmente yo trabajo en la zona de Libertador, en Fraile Pintado. Ayer y hoy muchísimas escuelas e instituciones de Caimancito, bueno, toda la zona del ramal tienen que suspender las clases por las inclemencias climáticas. Ayer, recién asumidos, estuvimos también con los docentes del secundario número 51 porque tienen un reclamo porque les están quitando el transporte, es una escuela rural. Hay un sinnúmero de problemáticas que se nos iría a todo el programa si las empiezo a enumerar, cuestiones idilicias, problemas del comedor para los chicos. Hemos visto hace pocas semanas la represión a la comunidad de la escuela de frontera de la Quiaca porque están apoyando a los docentes para que haya designaciones de personal y también el problema del comedor que al no haber personal no se le podía dar comedor a los chicos. Yo creo que... Bueno, y el problema salarial también, usted decía el problema de los docentes y los estatales. Si tomamos algunas cifras del año pasado, 21.600 millones de pesos de superávit en septiembre del año pasado, un superávit que se construye en base al ajuste a los salarios de los docentes y los estatales, ¿no? El ajuste que venimos sufriendo y que obviamente nadie va a estar en contra de la construcción de escuelas, pero también hay que ver qué viene detrás de eso. O qué le ponés adentro. Sí, tenés muchos casos donde, por ejemplo, la escuela 65 Libertador, que es especialidad en robótica, nunca los chicos pudieron tener un taller robótico y que se está egresando la primera promoción que es lo que denuncian los propios docentes de esa institución. Entonces, me parece que humildemente lo del CEDEMS destacar muchísimo la unidad de distintas tradiciones que tenemos un objetivo claro, me parece que muestra que ese hartazgo se puede organizar, que los trabajadores podemos dar una salida frente a lo que viene de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos de distintos signos, porque en todo el país se vive también una situación muy compleja. Entiendo, ahora, lo que pasa es que acá hay una particularidad, acá hay un señor que quiere ser candidato presidente, y él ha dicho vamos a transformar la educación, transformar la educación y las escuelas están tapadas de agua, los docentes cobran monedas, le están quitando el transporte a los docentes rurales, ¿de qué transformación me está hablando? Esto es lo que le quiero preguntar. Ahora, en segundo lugar, digo, ¿por qué la política no le da el protagonismo que debe tener el docente en lo que es el hecho educativo en sí? como hacen en otros países, donde en los otros países la prioridad primera es el docente, el docente cobra Finlandia, le puedo marcar distintos países, ¿qué entiende usted que pasa por la casa, por la cabeza de los políticos que no, parece que no le cierra la idea? Sí, para responder a esa pregunta quizás hay que contextualizar porque la verdad que la educación pública en Argentina, la educación pública gratuita, viene siendo atacada desde las transformaciones de los noventas hasta acá, ¿no? ¿Por qué digo los noventa? Por los noventa hay un cambio muy importante donde el sistema educativo nacional se termina provincializando y obviamente ahí empiezan muchos de los problemas que hoy seguimos sufriendo, ¿no? Porque el sistema educativo está dividido en 24 distritos donde sabemos que no es lo mismo en lo que puede invertir un Estado nacional centralizado en la educación con las problemáticas que después hay en cada provincia. De ahí para adelante se fue gestando una concepción de que la educación es un gasto y no un servicio. Yo creo que esa herencia de los noventa más allá de las distintas matices o posturas que pueden tener distintos gobiernos y esto obviamente es una opinión personal esa herencia sigue estando, ¿no? Porque no se ha tocado lo central de lo que está la estructura descentralizada es parte es una parte fundamental de poder explicar por qué la educación está como está y por qué se ha desatendido tanto el trabajo importantísimo que hacemos los trabajadores de la educación. Tanto los docentes como también el personal de servicios generales que somos los que sostenemos las escuelas, que somos los que tenemos la relación con la comunidad, que somos los que tenemos la relación con los chicos. Si usted se habló mucho acá en la provincia del pacto social de la educación en su momento y un circo podríamos decir entre comillas pero que entre líneas estaba planteando un proyecto donde el Estado se va desatendiendo cada vez más de los presupuestos educativos donde con algunas figuras como diciendo que se abran a los agentes sociales el financiamiento educativo va dejando por un lado muchísimas cosas esto es importante porque lo sufren las comunidades y lo sufrimos los docentes muchísimas cosas cotidianas se realizan gracias al aporte de familias y docentes lo que decimos las cooperadoras muchísimas cosas y después también abren el financiamiento a grandes ONG o grupos empresarios pero que va generando otro tipo de intereses la educación tiene que ser pública gratuita realmente de calidad educativa y vos no podés hablar de calidad educativa si tenés las escuelas como tenés si tenés los salarios como los tenés y si tenés las condiciones laborales que tenés pero desde los 90 hasta acá se va instaurando una idea una ideología de que la educación no es un derecho básico sino que es un gasto entonces con distintas figuras distintas formas de llamarlo bueno hay proyectos como secundaria 2030 donde los docentes pasamos casi a ser facilitadores de contenidos bueno esto no es solo en Argentina o en la provincia ustedes si se analizan distintos documentos que vienen del Banco Mundial de la ONU que se llaman profesores excelentes ahí se plantean algunos parámetros y políticas para pensar la educación desde una flexibilización laboral cada vez mayor de la mano de obra de los trabajadores de la educación y eso afecta muchísimo a la educación porque no somos ni las familias ni los estudiantes ni los docentes los que podemos realmente discutir bueno qué queremos educar cómo queremos hacerlo qué contenidos son prioritarios todo se impone todo se impone eso realmente para mí viene generando un hartado un cansancio porque por un lado obviamente son las condiciones salariales las condiciones de vida pero también hay mucho cansancio de tanta imposición de tanta imposición donde nada se puede debatir donde nada se puede discutir la grilla de calificaciones es un ejemplo más bueno quienes conformamos la lista morena nos hemos movilizado en su momento sin gremio pero nos hemos movilizado nos hemos tenido que autoconvocar pusimos en cuestión muchísimas cuestiones pedagógicas al respecto de esa grilla porque también nos interesa poder debatir con el conjunto de la comunidad educativa qué educación necesitan las mayorías sociales eso creo que también es un aspecto que en todos estos años yo le contaba de habernos encontrado de distintos agrupaciones hemos dado esas peleas también poder debatir que pueda el docente opinar que pueda el estudiante opinar que pueda la comunidad educativa opinar sobre la educación por lo menos en este digamos en este proceso político que termina ese escenario no lo veo bueno eso es justamente acá no hay diálogo acá incluso usted lo dijo vio lo que pasó en la quiaca la ministra dio el consentimiento para que el ministro de seguridad fue de reprimir así es ese es el punto eso es una yo creo que que en estos nuevos aires que se expresan que le comentaba anteriormente creo que que es uno también de los factores de mayor hartazgo hay cada vez más imposiciones cada vez más trabajo y cada vez por menos salario y eso es importante discutirlo porque si usted tuviese un salario de la canasta familiar discutirlo para los docentes y para el conjunto de los trabajadores si usted en la docencia podría tener que realidad tenemos en la docencia una flexibilización cada vez mayor que afecta a la estabilidad laboral por ejemplo lo que se llama ahora contratos a término vos antes conseguías horas bueno tenías más estabilidad ahora tenés ITL o ICL que son contratos a término en diciembre se te termina tenés que ver si el año que viene lo tenés al trabajo de vuelta esto que genera por un lado los bajos salarios que tengas muchos docentes que tengan que trabajar dos a la mañana a la tarde a la noche conseguir su paquete de hora para poder llegar a fin de mes no estamos hablando de para poder llegar a fin de mes y tenés muchos docentes más jóvenes que no pueden ingresar al sistema bueno si hubiese un salario igual a canasta familiar por un cargo bueno seguramente se abrirían también más más puestos de trabajo si si muchas de las riquezas que se generan que lo genera el mismo pueblo de Jujuy pero se van afuera realmente estuvieran controladas por los propios los propios trabajadores bueno mucho de eso se podría invertir en generar más y mejores escuelas y más puestos de trabajo para la docencia como para también lo que implica la construcción de escuelas yo creo que desde la docencia se puede discutir muchos temas porque es un sector que estamos en contacto con la comunidad todo el tiempo y creo que mucho de lo que expresamos desde la lista morena es ese vínculo con la sociedad y nos parece que como decía al principio es un ejemplo muy importante lo de recuperar los sindicatos para poder realmente refundarlos levantarlos ponerlos de pie porque es una herramienta de los trabajadores el sindicato fundamentalmente es una herramienta de los trabajadores eso es lo que tiene que ser y creo que si se puede poner el CEDENSE en función de la coordinación y la unidad con otros sindicatos con el resto de los trabajadores creo que mucho de ese malestar va a encontrar un canal y podemos poner en debate también todos estos temas no solo el problema salarial no solo el problema de las condiciones de laburo sino las condiciones en el caso nuestro de la educación en general que afecta muchísimo a los estudiantes también y a las comunidades ¿no? Está muy bien se me acabó el tiempo gracias por venir no, muchas gracias a ustedes bueno y un saludo a toda la audiencia y a todos los trabajadores de la educación y en especial a todos mis compañeros y compañeras de la lista morena gracias que tenga una gran tarde nos reencontramos el viernes chau